Radio Total, para la audiencia de Total de la Estación Meteorológica de la Municipalidad Urdina Rhein, base de datos Servicio Meteorológico Nacional, le vamos a recordar los datos de ayer, domingo, mínima 17 grados tres décimos a las 6.26 minutos, la máxima fue de 30 grados una décima a las 15.52 minutos, el viento ayer, domingo, 27 kilómetros, cuando el reloj indicaba 13.42 minutos. Y ahora entramos a los datos de hoy, lunes, el pronóstico hoy lunes, en estos momentos tenemos una mañana soleada, algunas pocas nubes hacia el norte, está dominando el sol, una semana también muy calurosa, como lo veníamos comentando ya hace varios días, por radio total, una mínima de 20 grados, máxima 32 grados, viento noreste, para la tarde cálido, caluroso, ambiente de altas temperaturas, soportaremos mucho calor, viento noreste, es por el continuo seguimiento de las masas de aire caliente, que provienen del norte muy, muy calientes. Hoy lunes, en estos momentos, en Udinarray, tenemos una temperatura de 18 grados ocho décimo, sensación térmica, 18 grados ocho décimo, el viento cinco kilómetros del cuadrante noreste, sensación térmica, 18 grados ocho décimo, lo repito, la humedad es del 90%, presión atmosférica actual, mil diez decimal uno. Hoy lunes, en estos, hoy lunes, el sol salió seis treinta y cinco minutos, ya tenemos sol, se ocultará diez cuarenta y tres minutos, la luna en creciente saldrá en la tarde, diecinueve diecisiete minutos, se va a ocultar mañana, cinco cero cinco minutos, y ahora veremos cómo viene el tiempo, para el día de mañana, martes, continuará muy cálido, muy caluroso, ambiente caluroso, mínima veintidós grados, máxima treinta y seis grados, algo de nubes, viento en horno noroeste, para la tarde sol y nubes, temperaturas que siguen elevadas, y un verdadero horno estaremos soportando. El día miércoles, que es donde realmente creemos que es el último día del calor, muy caluroso, sufocante, veinticuatro de mínima, treinta y seis de máxima, vientos, agua parcial, vientos que soplarán del noreste, agua parcialmente nublado, por momento algo ventoso, y en la tarde del día miércoles, sol y nubes, y periodo de sol, pero continuará muy cálido, y húmedo, y viento en horno noroeste. Para el resto de la semana, se espera un descenso lento de las temperaturas, y vientos moderados sudoeste. Además, pueden originarse, y esto es una estima, no es pronóstico, algunas inestabilidades en los próximos días, que oportunamente las daremos a conocer, y las ampliaremos como corresponden, pero seguramente alguna inestabilidad, y quizás alguna tormenta, podemos tener dentro de pocos días, como resultado de tantas temperaturas. Cualquier pregunta que tenga el director y conductor FM, total, ahí en Concepción del Uruguay, para toda la amplia audiencia, de Uruguay, y la zona de influencia, le vamos a responder, de Uruguay, y la estación hidráulica de la Municipalidad. Eduardo, sí, tenemos, nosotros la temperatura máxima, la estamos ubicando el viernes, el jueves, perdón, con 37 grados, y, nos da, lluvias y tormentas, para sábado y domingo. Claro, por eso yo, lo detuve ahí, porque puede haber, de todo un poco, y como acá hay muchos programas preparados, lo voy a ir largando despacito, para que la gente esté preparada. Claro. O sea que hasta el miércoles, y el jueves, como dice usted también, pero después habrá que esperar, alguna inestabilidad, quizás alguna sea severa. Claro, sí, sí, bueno, ya tuvimos, la semana pasada, vientos, de hasta 30 kilómetros, 30 y pico, sí, sí, y asistimos por ahí, algún inconveniente, en algún evento, al cielo abierto, así que, este, sí, todos los eventos, se corren serios riesgos. Ese guarismo, claro está. Señor, que tenga una gran semana, y en la medida que sea necesario, estaremos molestándolo otra vez. Cómo no, con mucho gusto, ampliaremos, y estaremos en contacto, con toda la audiencia, de esta emisora, como es Radio Total, en Concesión del Uruguay. Bien, hemos conversado, desde la oficina agrometeorológica, hidráulica, de la Municipalidad de Uriana Rain, con el señor Eduardo.